es cuánto ganan los directores de YPF, cuánto gana un director de YPF. ¿Es verdad que va mucho más allá de 50 millones de pesos? No, no es cierto. Y ahora te lo voy a explicar bien, porque son dos problemas. ¿Cuánto van a ganar los directores? Y el rol específico de Jimena Latorre, que además de ser ministra de Energía e Hidrocarburos de la provincia, además es directora de YPF, representando las acciones clase D que tiene la provincia de Mendoza. Ahora arrancamos con el tema de los sueldos, tenemos algunas plaquitas y vamos a ir desmitificando y desarmando un poquito esto. Primero, vamos a ver qué es el directorio de YPF. Son 10 directores titulares más el CEO, el presidente y 3 síndicos. El año pasado gastaron 2.087 millones de pesos en el gasto de ese directorio, que no son solo sueldos, que tampoco son sueldos, son honorarios a cuenta. El directorio gasta, esos son horarios a cuenta, más los gastos operativos que incluye generar información para tomar decisiones que es carísimo, auditorías, consultorías, que cuestan todas un montón. Para este año, lo que está previsto, para este año, este ejercicio económico financiero de YPF, que arranca en abril con la Asamblea de Accionistas, ahora el viernes, está previsto gastar 10.000 millones de pesos. 5 veces más. 5 veces, 380 y algo por ciento. Ahora en la próxima placa lo vamos a ver bien. Tremendo. Eso no quiere decir que van a gastar, que van a ganar, ahí tenés la cifra, que dice 56.510.130 pesos por mes, eso es lo que le va a costar a YPF cada director y síndico. Pero no es lo que van a ganar, que mucha gente se comió la curva la semana pasada. Porque de ahí tenés que descontar los costos operativos, que tienen inflación, que tienen cambio de precios, que tienen necesidades distintas, ¿verdad? Tenés que descontar. Pagan ganancias, ¿no? También me imagino. Tienen que pagar, en la otra placa lo vamos a ver, pagan 35% de ganancias a fin de año, no tienen ningún tipo de cobertura social, no tienen prepaga, todos se tienen que pagar ellos y no pueden recibir de la empresa ningún amenity. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cuánto van a cobrar realmente una vez que el viernes los asambleístas levanten la mano? Levanta la mano, Gisela, vos también todos levanten la mano. Van a cobrar, hay para todos chicos, no se preocupen, hay para todos. Hasta 14 millones de pesos es un cálculo aproximado según los gastos operativos que va a tener el directorio. O sea, Jimena de la Torre se va a llevar, por ejemplo, más o menos eso, 14 millones por mes. Entre 10 y 14 millones de pesos por mes. Decían 70 la semana pasada. Claro, 70 andaban. ¿Quién quiere ganar 14 palos? Levanten la mano. Ah, la otra día levantó como Lustó, hizo así. Sí, no, ahora fue medio Lustó, lo dice Gisela. Ahora de vuelta. De vuelta. Viste que Lustó hizo así. ¿Quién quiere ganar 14 palos? Dijo que estaba a charlar. Bueno, chicas, no me alcanzan 10. Ahí está, no me alcanzan 10, no voto. Bueno, ahora, ¿cuánto tiene que ganar el director, el que toma las decisiones? En una empresa donde los que están en los pozos ganan 3 palos, 4 palos, 5 palos, 6 palos, 10 palos, según la función que tengan. Está bien, hay que estar 20 días en el yacimiento, en el pozo. O sea, ¿cuánto tiene que ganar el capo? ¿Podemos jugar un poquito con Gisela? El CEO va a ganar 50. Eso te iba a decir. El CEO va a ganar aproximadamente 50, que en este caso el presidente y el CEO ya es lo mismo. Y hay otra cosa, no es solamente ir a las reuniones de directorio a levantar la mano. Los directores integran distintas comisiones técnicas, que es laburo. Laburo físico, empujar el lápiz, ¿no? Trabajar. Trabajar realmente. Así que eso les pagan pequeños plus que están dentro de esos gastos del directorio. Cortísimo antes de cerrar. Punto seguido, el rol de la incompatibilidad de Jimena Latorre, porque hay algunos dirigentes políticos que plantearon una denuncia penal, que me parece una exageración, hubieran hecho un pedido de informes, qué sé yo. Pero para separar una cosa de la otra, ¿por qué Jimena Latorre, siendo ministra de Energía de la provincia, puede ser a la vez directora de YPF, sino que puede haber alguna incompatibilidad? Sí. Porque en febrero de este año, el gobierno de Mendoza emitió un decreto donde, se excusa a Jimena Latorre de participar de todos los expedientes administrativos que signifiquen alguna incompatibilidad con su cargo de directora de YPF. Esto fue noticia tiempo atrás. Fue noticia tiempo atrás. Lo que pasa es que, viste, acá todo se sobregira. Realmente, yo no quiero ser, viste, como mi gemelo de No tenés cara, que dice... Terrible. ...palabras que no son... Lo que me parece es que es inconsistente, por usar una palabra correcta, es inconsistente esta denuncia, porque es Memal que firma los papeles, y eso figura en el decreto, cada vez que hay alguna incompatibilidad, o puede haberla, es... Después dijeron, se quejaron de los pasivos ambientales, dicen una brutalidad en la denuncia de los pasivos ambientales. Yo les expliqué acá, ya termino, que el 98% de los pasivos ambientales de YPF están certificados. Y este año, ahora, hace poquito, el 8 de abril, salió otro decreto donde el gobierno de Mendoza le da 5 días a YPF para que diga, desde esa última auditoría que es del año pasado, en qué estado están los pasivos ambientales que pudieran haber quedado.